Sea invierno, sea verano, yo a usted lo quiero como si fuera mi hermano. No, 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 pero qué bonito, qué bonito. Sí, yo lo sé. Y a mí me sale la bolsa para darle la torta de enfrente, ¿consisto, verdad? Pues a mí lo dice Noé, lo dice Goyo, y se lo dice su amigo Cascarita. Para mí también es usted hermano, pero hermano de Esperancita. Qué bueno, qué bien. Vengo acá, hermana, por favor. Hermanita, por acá. Ah, hermana, aquí no dice que soy hermana de usted. Pues sí, se entienden las dos. ¿Qué? ¿Cuál es las dos qué? ¿Las dos gentes? No son gentes, son personas. Ah, dos gentes, no es personas. No se dice las gentes. ¿Quieres más sincero algo, Leda? Si no, para que se vaya. Ah, no, 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 déjenmelo aquí porque quiero aclarar varias situaciones. Ándale, ándale. ¿Usted quiere mucho a su hermano? Sí. ¿Sí? ¿Lo adora? Pues, tanto como adorarlo, lo quiero. Mira. ¿Y cómo lo quiere? Bonito. A ver, a ver, dárame la mano. Venga, sé que yo, mamá, venga, sé que yo. Ay, sí, mamá, sé que yo. A ver, dale un besito. ¿Qué otra? Ay, no, 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 no. Ay, no.